Comate por él, vaya a ver, que la patria sozeña llorosa, que laác una muerte brி valiosa, que la red por la patriaandria endsivir. Comate por él, vaya a ver, que la patria sozeña llorosa, que la Penn una muerte brி valiosa, que la red por la patria civil, En cadenas civiles civiles, en la venta de los labios unidos, el clarín que escucha el solido, caben almas valientes poderes. En cadenas civiles, en cadenas civiles, en la venta de los labios unidos, el clarín que escucha el solido, caben almas valientes poderes. En cadenas civiles, 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 caben almas valientes poderes. En cadenas civiles, 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 caben almas valientes poderes. En cadenas civiles, en cadenas civiles, caben almas valientes poderes.